Llegan a este escenario Che Osta, Carlos Manuel y Mayra Alejandra con ustedes señores. Fuerte el aplauso para un solo pueblo, 45 años de historia. Dicen. Oye, qué banquete, nos vamos a dar aquí. Aplauso para la gente de tambor urbano. Vamos a hacer un recorrido por la biografía cultural, musical venezolana. Para que ustedes se den banquete también, aquí, allá y donde quiera que estén. Suéltala maestro. Toda la noche pescando, María dale paleta. María paleta para pescar un cangrejo. María dale paleta. María paleta para pescar un cangrejo. María dale paleta. Y animar que no se come. María dale paleta. María paleta. María paleta se deja morir de viejo. María dale paleta. María paleta se deja morir de viejo. María dale paleta. En el pueblo de Oricao. María dale paleta. María paleta pronto llegará la calma. María dale paleta. María paleta pronto llegará la calma. María dale paleta. Y el pueblo venezolano, María dale paleta, María paleta une su canto con tarmas, María dale paleta, María paleta une su canto con tarmas, María dale paleta. Que duele María paleta, María y dale paleta, María paleta que pescadora tan buena, María dale paleta, María paleta que pescadora tan buena, María dale paleta. Porque todo lo que pere, María y dale paleta María paleta lo reparte a manos llenas María dale paleta María paleta lo reparte a manos llenas María dale paleta Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la pena se ponía a llorar Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la pena se ponía a llorar Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque los soldados me quitan lo mío Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la pena se ponía a llorar Porque de la pena se ponía a llorar Voy a hacer un decreto pa' que en este día Voy a hacer un decreto pa' que en este día En vez de tristeza reine la alegría Y en vez de tristeza reine la alegría Mi mamá no quiere que yo vaya allá Mi mamá no quiere que yo vaya allá Porque de la pena se ponía a llorar 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 Nosotros vivimos bajo en la matica Verano con ella y ella verdecita Usted Y ella verdecita Nosotros vivimos bajo en la matica Nosotros vivimos bajo en la matica Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita No canto guaraña con mujer alguna No canto guaraña con mujer alguna Bajo en la matica Sin pena ninguna Bajo en la matica Sin pena ninguna No canto guaraña bajo en la matica No canto guaraña bajo en la matica Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita Y ay dame mi aguinaldo Ya aunque sea poquito Dame mi aguinaldo ya aunque sea poquito Veinticinco arepa y un marrano frito Veinticinco arepa y un marrano frito Dame mi aguinaldo bajo en la matica Dame mi aguinaldo bajo en la matica Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita Opa Esta se la saben porque si Porque si se la saben Correla, correla, correla Correla pa' allá Correla, correla, correla Correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad ¿Cómo dice? Correla, correla, correla Correla pa' allá Correla, correla, correla Correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad ¿Cómo? Sobre el cuato airoso la charraja brilla Sobre el cuato airoso la charraja brilla Por todo Cubares la punta y la trilla Por todo Cubares la punta y la trilla Correla, correla, correla Correla pa' allá Correla, correla, correla Correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Con muchas tamboras la barra es negrada, con muchos tambores la barra es negrada Cuando van tocando de jugo tu acata, cuando van tocando de jugo tu acata Correla, 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 correla pa' allá, correla, correla, correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad Y hay correla, 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 correla de aquí, hay de verlo lento hasta el choroní De llevarlo lento y hasta el choroní Correla, 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 correla pa' allá, correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad ¿Quién es esa gente que canta en el choron? ¿Quién es esa gente que canta en el choron? Es mi Venezuela la flor del tesoro En Venezuela la flor del tesoro Correla, 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 correla pa' allá Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Nosotros queremos con esta parranda Nosotros queremos con esta parranda Porque todo el mundo por el mundo anda Porque todo el mundo por el mundo anda Correla, 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 correla pa' allá Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Ay, bueno pues, señores, nosotros nos vamos, bueno pues, señor, nosotros nos vamos, y el año que viene por aquí pasamos, y el año que viene por aquí pasamos. Correla, 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 correla pa' allá, correla, correla, correla pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Goza, 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 pronto, pam, 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 esta también se la saben, esta también se la saben, ya va. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana. Y el cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Yo traigo un cocuy que nadie lo ve, yo traigo un cocuy que nadie lo ve, que nadie lo ve, que alumbra mi mente y enciende mi fe. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Yo quisiera ser como el aeroplano, yo quisiera ser como el aeroplano, como el aeroplano, que vuele en invierno igual que en verano, que vuele en invierno igual que en verano. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Ay, estamos celebrando juntos como hermanos, estamos celebrando juntos como hermanos, ay, juntos como hermanos. Como un solo pueblo de tambor urbano, como un solo pueblo de tambor urbano. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Vuelvo y le repito, déme usted la mano, vuelvo y le repito, déme usted la mano, déme usted la mano. Vamos a hacer una bulla pa' tambor urbano, vamos a hacer una bulla pa' tambor urbano. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Que viva Venezuela, y nuestros hermanos. Mi corazón en Venezuela. Y aplauso para entre un solo pueblo. Gracias, Eke. Aplauso para tambor urbano. Oye, por fin, separados de la ciudad.